Soy nacido de Ciudad del Carmen Campeche, provengo de una familia muy sólida. A la edad de 9 años, uno de los primeros oficios formales que tuve, que era cuidar bicicletas. Y ese ejercicio me llevaba siempre a asumir desde muy niño una responsabilidad, porque la entrada a trabajar a este lugar era a las 6 y media de la mañana. Primero de Julio, Oscar Rosas, senador. Vota PRI.